¡Váganos los aplausos para Fermi! ¡Váganos los sunshine! ¡Que dicen que le vamos a cantar! ¡Que dicen que le vamos a cantar al Rey de la casa! ¡Le vamos a cantar al Rey! ¡A nuestro amigo Fermi! ¡Váganos los aplausos para Fermi! ¡Végale! ¡Que lo vamos a recibir al Rey! ¡Ahora sí que le pase al Rey! ¡Végale que le venga al Rey! ¡Végale que le vamos a cantar fuerte a Fermi! ¡Ah! ¡Viene! ¡Viene! ¡Cincuenta y seis añitos! ¡Y otra la gente chica! ¡Végale, végale, végale, Fermi! ¡Venga por aquí Fermi! ¡Végale, végale, Fermi! ¡Aquí cito, aquí cito Fermi! ¡Aquí cito Fermi! ¡Y que se escuchen los aplausos para que le sienta! ¡Váganos los aplausos! ¡Y qué le decimos muchachos! ¡Qué le decimos? ¡Ven cumplidos! ¡Ven cumplidos! ¡Ven puensas menores! ¡Aquí cito! ¡Ven cumplidos! ¡Cuí cito Berti! ¡Lasным entrenadoras! ¡Ven cumplidos! ¡Ven cumplidos! ¡Los немножitos! ¡Muy bien, Fermi! ¡Ven cumplidos por los alumbreros! ¡Uy sí que seтаки! ¡Ven cumplidos por losommes! ¡Ven cumplidos, Fermi! ¡Ay! 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 ¡Oh, lo sé! Ambroso para Fermín, feliz 56 añitos, Fermín, échale, y claro, que Dios se bendiga siempre, Fermín, que Dios se bendiga hoy, mañana y todo, que Dios se bendiga hoy, mañana y todo, bueno, ya la nochecita, la noche en que vengo a saludarte, y aquí con toda la familia, Fermín, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, pues porque dicen, dicen, dicen de que el día en que tú naciste, nacieron en todas las flores, y en la fila del bautizo, cantaron los ruiseñores, y ya le viene cayendo las nochecitas para el reino de la fiesta, y a la luz del diálogo Dios, del diálogo sin Dios, hoy conserva en mí, tus 56 añitos, de corazón, les deseamos muchas felicidades, y bueno, los aplausos, y bueno, los aplausos, y hacemos tres horas por familia, y aquí, y aquí, y aquí, y que viva el santo, y le cantamos al rey, y le vamos a cantar a Fermín, el rey de la casa, el rey de la fiesta, y el corito que dice, llorare, 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 y venga, les muchachones. Ya, ya, y Fermín, y claro de que, con el permiso también aquí de todas las reinas, aquí presentes, y yo sé bien en que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrán, y como dice el coro, llorare, 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 y hacemos la seña universal, Fermín, hacemos la seña universal, que dice, con dinero y sin dinero, hace siempre, Fermín, hace siempre lo que quiere, y tu palabra es la ley, no tengo trono ni reina, y nadie que nos completa, nadie, nadie, Fermín, lo que dice, curó, pero hoy, mañana y siempre, sigue siendo, sigue siendo, el rey, y cierto, déjale los aplausos, y para ustedes, no me los aplausos, chay, 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 claro, chay. Felices 56 añitos, permíteme, chay, 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 chay. Después me dijo mi amigo Fermín Que no hay que llegar primero Si no es todo al contrario Hay que saber llegar Y hacemos todo el mundo La seña universal Dice Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y tu palabra es la ley Fermín Tu palabra es la ley Chacha le te dice No tengo trono ni reina Y nadie que me comprenda Pero hoy, mañana y siempre Fermín seguirá siendo el rey ¡Feliz cumpleaños! ¡Y que viva el santo! ¡Qué vida! ¡Que viva el que beba! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidad! ¡Es un enorme gusto! Pero bueno, para seguir cantando Fermín Necesito conocerte un poco más Fermín, háblame de ti Cuéntame de tu vida Fermín ¿Cómo te tenemos? ¡No lo sé! Casado, soltero, viudo, divorciado Con hijos, sin hijos Con herencia, sin herencia ¡Ay, qué chismoso! ¿Cómo lo tenemos Fermín? ¡Ya, ya es solterísimo! Pero en este momento Está casado Está la reina Está la esposa Muy bien ¡Ay, apácele la esposa! ¿Cómo se llama la esposa? ¿Cómo se llama? No, dice ¿Cómo lo tenemos? Dice felizmente casado Dice con la mujer más bella ¿Cómo se llama la esposa? Consuelito Muy bien, Consuelito Echele un abrazo a tu novio Echele un abrazo No me lo suelte No me lo suelte Que muchachos Le vamos a cantar al amor Muchachos Le vamos a cantar este lindo sentimiento Simplemente que es el amor Y le vamos a dedicar Esta grandísima canción A esta parejita Consuelo y Fermín Amó por siempre y para siempre Y esta canción De señor Vicente Fernández Así como quien dice También para todas esas mujeres Telenoveleras Esas que les gusta Su rosa de Guadalupe O su señorita Laura Vamos a ver esta canción De señor Vicente Fernández Que al terminar las guitarras Más o menos suena Y dice así Y gracias a Televisa Tu canal Telemundo México Presenta Tu telechorona Consuelo y Fermín Fermín o Consuelo Un amor para siempre Vale más Un gran amor Por eso Fermín Eres el más grande Tesoro de Consuelo Venga Vale con mucha Junto a ti Y soy muy feliz contigo Y lanzamos el corito Aquí a la parejita Lanzamos el corito A Consuelo y a Fermín El corito que dice Beso 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 Y lo que diga la gente Lo que importa Fermín Lo que importa Fermín Es de que Consuelo te ama Consuelo te ama Y te va a amar Claro Para siempre Olvidemos Ser el pasado Y vivamos Ser el presente La verdad Es que te amo Y claro Todos ellos Tu familia Fermín Te aman Y te van a amar Para siempre Véngale los aplausos Muchachos Para el santo Claro Y que vive el amor Y claro Que viva Quiero un aplauso Para el amor Y que a mí ha llegado Que ren el amor La paz en los corazones suyos Y en vuestros corazones Muchachos Ya que estamos de fiesta Ya que estamos de cumpleaños Ya que tenemos aquí El cumpleañero Pues no podemos dejar de lado Cantarle pues Las merecidas felicidades Ya que todos estamos de pie Les vamos a cantar las felicidades Y el corito es facilísimo El corito dice Felicidades Felicidades Ok Pero cantamos todos Cantamos todos Nos acompaña con las palmitas Yo digo Un, dos, tres Y ustedes Felicidades Felices Así que cuando suene mariachi Nos acompañan Estoy en el mundo Bájale con las palmitas Dice Bájale Ya a la de tres A la de tres muchachos Dice, dice Un, dos, tres Felicidades Felicidades Pero que se escuche más fuerte el culo para Fermín Dice, dice Felicidades Felicidades Claro, claro Que tengas dicha Fermín Toda, toda la vida Mira Y venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Y para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Venga Que lleve el corito de las palmitas Cantando las felicidades Fuerte Felicidades 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 En tus cifuenta y seis Añitos perdidos Felicidades Y que Dios Y que Dios Se viga Claro Que tengas dicha Hoy, mañana Y Toda la vida Ya se es Y que vive Que vive Que beba Que beba Que beba Que no te invite Y muchachos, ya que estamos de fiesta Ya que estamos de cumpleaños Pues vamos a hacer la siguiente pregunta Porque a veces se puede hacer, a veces sí, a veces no A veces la religión no nos lo permite O un dolorcito por ahí en la rodilla Así que le hacemos la siguiente pregunta El cumpleañero, ustedes también pueden responder Dime Fermín, el cumpleañero ¿Baila o no baila? ¿Baila el cumpleañero? ¿Baila? Che, che, le sí le baila Entonces lo hacemos de la siguiente manera A ver, hay que mover un poquito acá las sillitas Vamos a hacer una rueda Vamos a hacer una rueda, el cumpleañero va a estar al centro El cumpleañero va a estar al centro de la pista de baile Y todos vamos a hacer una rueda, la rueda va girando Y todas las chicas, de una en una Todas las chicas van a ir pasando a bailar con Fermín ¿Ok? Vamos a iniciar primero con Consuelo Nosotros hacemos una rueda Y ahora gozamos, ahora gozamos con tu radio Aquí en tu radio la caribeña Y gozamos con cumbia peruana, cumbia nuestra Cumbia del estilo del Grupo 5 Que comience la fiesta Todas las queridas, hacemos la ruedita Que hacemos, que hacemos la ruedita Venga, que hacemos, que hacemos la ruedita Venga, que hacemos, que hacemos, que hacemos la ruedita Todas las queridas, las manitas para arriba Todas las queridas, las manitas para arriba Y cabrera de santo Dice, dice Ese es tu solito, si me han empezado Tu dulce mirada, mamá, y me tiene Dice, dice así Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me... Y cabezando Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y arriba todo el mundo, dice Todas las mujeres, las manitas para arriba Todas las mujeres, las manitas para arriba Todas las mujeres, las manitas para arriba Con el Grupo 5 Y sigo a la cumbia para la baño Chare, 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 pero ok Saca la baila, que ella baila bonito Saca la baila, que ella quiere más Y sigo a la cumbia para la baño Pero ¿qué? ¿Cuánto tiempo disfrutamos de este amor que ya no pudo más? ¡Vale, muchachos! Pero ¿qué? Si canabela, que ella baila bonito. Si canabela, que ella quiere más. Chicos, escucho, amigos, arriba de todo el mundo. Vamos a la gatita. Vamos a la gatita. Y ahora... Y ahora vamos a Zapatea Fuerte. Vamos a Zapatea Fuerte de Puerto Rico. Y hoy con Zapateamos ahora como buenos, como buenos. Sí. Como buenos, pero no cholo que somos. Vamos a Zapatear. Guarrr, bichita y acá y ahí. Que Zapateamos todo el culo, dice. Zapateadito, Zapateaí. Zapateaí, Zapateaí. Zapateaí, Zapateaí. Zapateaí, Zapateaí, Zapateaí. Y dice, y dice, y dice. Yoroyay. ¿Por qué? ¿Cómo dice? Por alto. Yoroyay. Fu, 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 fu fuerte. Yoroyay. Por quererte. Como dice. Por alto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Por mí. Felices 56. Ay, cariño. Ay, ay, ay. Esa nunca hay. Pero nunca hay. Me abandona esta riñito. Esa nunca hay. Ay, pero nunca hay. Y nos preparamos que Zapateamos todo el culo. Zapateadito, Zapateadito. Y, gammaño del otro lado. Mira con el leantero. Para el leantero. Para el anderno, para el otro lado. Para el anderno. Y que siga, que siga, que siga la fiesta. Y emberrando, que se la ando... ¡Sena landa, sena landa, sal landa, sal Всppsala! Xena landa, salvo landa, salvo landa, salvo landa, sal Cuba, Donald, furgenceala. Vamos verme, vamos verme, tu besos solo Y la vuelta, y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y así llegará al cielo Vas al otro lado, vas al otro lado, vas al otro lado Y ya se escuchen las palmitas arriba, arriba, arriba Tu besos solo de mi vida, tu besos solo Y como bueno, vamo verme, tu besos solo Tu besos solo, besos solo como caramelos Esas almas vengan al cielo Y hacen hablar con Dios ¡Eso! Venga, venga, las palmitas hacia arriba Toda mi vida Toda mi vida Mi mundo entero Toda mi vida Toda mi vida Toda la muchacha, la muchacha, el chanalecito Todo el mundo porque ahora viene, viene, la palmitas hacia arriba Y con el grupo cinco ¡Ya estamos fuerte, fuerte las chicas! Tres horas por Fermín ¡Ijí! 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 ¡Ijí, Ijí! ¡Y se acabó! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva! ¡Que viva y que beba! ¡Que beba y que beba bien bebido! Y ya que nos percatamos de que ya llegó Ya lo tenemos aquí Aquí está No se quedó en el camino No se quedó en el horno No se lo copen aún Tenemos pastel Y si tenemos pastel ¿Hay velas o no hay velas? ¿Dónde están las velitas? ¿Hay velas? ¿Si hay velas? Porque es el momento, muchachos, de cantar el cumpleaños feliz Así que para que le pida el deseo Necesitamos que vengan las velas Traigan velitas Y también traigan fósforo No se olviden de traer fósforo Leña, fuego, leña, suplente, braza, carbón, encendedor Pero traigan fósforo Y ahí vamos a invitar al cumpleañero Que ingrese Pásenle por acá Pásenle Fermín Pásenle Fermín Ingrese detrás de su mesita Pásenle ahí detrás de la mesita Fermín Ingrese detrás de la mesita Muy bien Ya estamos Fermín, ahora sí Ya que tenemos el pastelito Vamos a poner la velita Ahí está, muy bien Prendemos la velita Y no falta Ahí está, muy bien Y muchachos Se acercan un poquito más acá Porque llega un momento, muchachos De cantar el teléfono Como niños felices Los mexicanos Por lo cual pedimos a las mamías A los amigos A todos los invitados Seganse a confiar con las mamías Que estamos todos juntos Porque el que no canta No come turco Y venga, muchachones Pásenle Fermín Ingrese Fermín Que ingrese Fermín Que Fermín está al centro Fermín al centro Al centro de la torta Le van a pasar Le pasan, le pasan Dice, dice, dice Cantamos Cumpleaños Fermín Dice, dice Te deseamos a ti A ti Ahí que le viene Pase el hijito Pase ahí Como los papitos Pase Venga Cantamos todo Fuerte, fuerte Dice Que los cumplas feliz Feliz Que los cumplas feliz Feliz Que los cumplas felices Hasta el año Siempre y siempre Fermín Ok, Fermín Y que Dios Fermín Que Dios te regale Muchos años más de vida Fermín Para que sigas disfrutando Del cariño Del amor de todos Y cada uno de ellos En especial aquí Tu familia Que te adora con todo el corazón Fermín Que se sigan cumpliendo Tus más anhelados Sinceros deseos Y que sean en realidad Todos tus sueños Éxitos para ti Fermín En todos los aspectos De tu vida En lo laboral Familiar amoroso Mi caldicha Para ti Fermín Hoy y mañana Y siempre que Dios Y en ese corazón tuyo Te vas a hacer armonía Amor en el corazón tuyo Y el de toda tu familia Fermín Vas a cerrar los ojitos Te vas a encomendar a Dios Y vas a pedir un deseo Al culminar el deseo Vas a apagar las velitas Así que el público Hace silencio Por favor El público hace silencio Hacemos silencio Todo el mundo Amén Cuando estés listo Fermín Apagas las velitas Muy bien Fermín Ven a los aplausos Para por mí ¿Qué decían ahí? Dime Si mancha esa tortita Lo que pasa es que sí ¿Cierto? ¿Para qué le echen la mordida? ¿Para qué le echen la mordidita? ¿Sí? Si mancha o no mancha Pues no lo distingo Pues es más elástica Si mancha, ¿cierto? Entonces Dice, Corito Dice Mordida 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 Despacito nomás Que le echen la mordida No lo vayan a aplastar No, el solito Sí, sí El solito nomás El solito nomás Tranquila con suelo Sí, sí, sí Oiga, con el dedo Con el dedo Con el dedo Mánchale con el dedo Allá Escúchame Haga así con el dedo Con el dedo La esposa Consuelito Con el dedo Mánchate tú Y le manchas su nariz Listo Bien manchado Bien manchado Bien manchado Ya estamos Vean los aplausos Para Fermín Ahora Vamos a seguir Disfrutando de la música Pero Necesitamos A una persona Necesitamos A una persona Que en representación De todos Le eche unas palabritas Al cumpleañero ¿Quién puede ser? A ver la esposa Uno de los hijos El mismo cumpleañero Vean los aplausos Para Fermín Te escuchamos Fermín Muy buenas noches Agradecer a Dios Por atenderlo A todos mis sobrinos Mis hijos Mi nuera Mis nietos A toda mi batería A todos los quiero A todos ustedes Mi otro abrazo Mi brazo derecho Que siempre vamos a estar Junto con ustedes Se lo agradezco De corazón Que estén acá todos juntos Mi hermana Mi cuñado De Cancún A venir Mi sobrina Cina De Cancún A perder sus vacaciones Mi cocinero Macoy La chispa de la familia Muchas gracias Dios los bendiga Cada uno de sus hogares ¡Listo! Muy bien Entonces Estamos ¿Que hable con Solito? ¿Sí? Ok A ver Fermín Quiero decir que mi esposa Me diga que me ama Mi cuñado Primero le voy a agradecer Por la sorpresa Que le han dado a su tío Agradecer a Dios También por permitirnos Estar un año más reunidos A pesar de la pandemia Les agradezco A todos ustedes Por estar aquí Somos una familia Gracias por haber venido No No es necesario que yo le diga Que amo a mi esposo Que amo Y que viva el amor Que viva Muy bien Bueno Muchachos Traigan servilletita Una servilletita Aquí para Fermín Y estamos de fiesta Nos dijeron Aquí vas a hacer bailar A la familia Así que seguimos gozando No tomen asiento Porque se van a volver a parar Ok Ahora vamos a formar parejitas Ya nos hacemos una rueda La primera pareja Fermín y Consuelo Y así sucesivamente Vamos a ir llamando a todo el mundo Ok Gozamos con cumbia Con el grupo 5 Jajale muchachos Véngale Véngale Fermín y Consuelo Fermín y Consuelo Consuelo y Fermín Fermín y Consuelo Consuelo y Fermín Fermín y Consuelo Consuelo y Fermín Fermín y Consuelo Ok Tenemos aquí A la primera pareja Muy bien Vamos a formar más parejitas ¿A quiénes llamamos? ¿A quiénes llamamos? A ver ¿A quiénes llamamos? ¿A quiénes llamamos? Vamos más parejitas Vine ¿Cómo, cómo, cómo? Fidel y Manuela Manuela y Fidel ¿Quiénes son? A ver Fidel y Manuela Manuela y Fidel Muy bien A ver Una parejita más ¿A quiénes llamamos? Silvia y Miguel Silvia y Miguel Silvia y Miguel Miguel y Silvia Ok ¿A quiénes más? Bolsito y Carmen Carmen y Paul Paulcito y Carmen Ok, Carmencita Mira con tú la nenita Ay, ay, Carmencita y Paul Creo que formamos una más Hoy estamos listos creo Ah, formamos la parejita Dice Jennifer y Marcos Jennifer y Marcos Jennifer y Marcos Jennifer y Marcos No hay No, formamos parejitas Rueda no Formamos parejitas Rueda no Rueda no Formamos parejitas Ah, formamos parejitas Parejitas, parejitas, parejitas Y seguimos avanzando Gáganos aplausos para Permilla Hacemos fuerte, fuerte Tres, uno, uno de cumpleaños Iji Iji Iji, Iji Iji, Iji Y gozamos Grupo 5 Venga, venga Venga Formamos la pareja así Valdamos todo el mundo Y gozamos aquí en tu radio En tu radio La caribeña Si suena y suena bien Y como nosotros aquí Con el Grupo 5 En tus 56 añitos Y dice, y dice Con la cañita La manita para arriba Con la cañita La manita para arriba Con la cañita La manita para arriba Para arriba La cañita La manita para arriba Dice Yo sé que tú deseas Para mí Que me vaya a bajar Yo sé que alegraría En tu interior Que todo se me trunque Sé que me has engañado Y de la boca Pero me deseas suerte Pero dentro de ti Quisiera que en primera Me lleve la muerte Haga lo que hagas Y a mi mañana No vas a poder Ay, tú no vas a hacer ¿Qué quieres que haga? Te toco perder Ponte a base En caño No se llega lejos Y al final se cae Pero gracias a Dios Se da la buena Peña Eso es lo que vale No te deseo mal Que en esta sabia vida Que ahora se la paga Vamos tres No te deseo mal Que en esta sabia vida Que ahora se la paga Si ahora las mujeres Si ahora las mujeres Y las mujeres Y las mujeres Las mujeres La manita en la cintura Las mujeres con la mano En la cintura Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Con la mano En la cintura Y las mujeres Con la mano En la cintura En la cintura En la cintura En la cintura Y dice Las palmas Las palmas Las palmas Que suenen Que suenen Y esto dice así Y seguimos avanzando En esta noche Con el grupo de hongaro Con el grupo de hongaro De hongaro Y luego cinco Vamos permi Eso Vamos permi Vamos permi Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 dice Y la nieta, será nieta, sobrinas, cómo será, eso, sí Vamos, vamos, Perú, dice Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier rote en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Venga, 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 que se escuche la palmita para Perú Venga, dice, dice Por tu amor, nadie ha llorado como yo Pero ya, estoy cansado de sufrir Desde hoy, voy a bailar Ya no soy la vida, ya te voy a gozar Nada gano con llorar, con gusto voy a tomar Una copita para olvidarme de tu amor Y eso Y la palma se ríe Que se, que se, que se, que se, que se, que se Que suele la palma a salida Y la palma, y la palma Y la palma, y la palma para arriba, para arriba Y la palma, y la palma Y dice así Venga, venga, venga Así, así Así, 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 así Así, así, así Si no me querías Si no me querías Y el grupo 5 dice Cómo me engañabas Y nunca me quisiste Te di mi cariño Y te comprometiste Ahora tú me dices Que no me conoces Y la otra tú eres Te pasó el asoco Yo me he adorado Te has olvidado Y en alto es tu amor Y todo el mundo Y la mano se arriba Y la mano se arriba En la palma, en la palma Que suene, que suene, que suene Que suene la palma Feliz cumpleaños para mí Y salud, salud Feliz cumpleaños Saludos, salud Saludos, salud Y eso Ya, ya Se hagan Ay, que Dios mío Que barbaridad Que bueno Y yo quisiera que le traigan Un vasito aquí al cumpleaños Trégale un vasito al cumpleaños Traigan un vasito si sea con agua No importa Trégale un vasito si sea con vino Mejor Pero traigan una copita Para Fermín Una copita para el cumpleañero Un vasito si sea con agüita Vino, pisco, tequila, jamaica También tenemos un gaseoso Cerveza Que vamos a brindar Con el cumpleañero Vamos a brindar Por el dueño del santo Con esta canción Del señor Juan Gabriel Que más o menos Me suena Dice así Salud, salud Por el cumpleañero Que hoy dicen que Que hoy dicen que Le vamos a echar un trago Dos, tres, cuatro Tal vez Pero brindamos Porque no es un día cualquiera 56 añitos Un añito más de vida Que Dios te regala Fermín Para que siga ahí gozando Del amor, del cariño Del calor de toda la familia Venga, nos acompañamos A las palmitas Venga Que se escuchen a las palmitas Que la narice dicen Pam, 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 pam Felices 56 para Fermín Y da chibolazo, ah Da chibolazo, chibolazo Venga Salud, salud Para que me haces llorar Míralos, ay Que no los ves Como te quieren Y muchos, claro Para que me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Si yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Si nunca, nunca, nunca Había tomado Y menos Claro, si se la sabe Cantamos Dice, dice ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear Al no saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy me emborrachear Y hoy le echamos un trago Trago Por Fermín Feliz cumpleaños Fermín Y que viva Las mujeres entre ustedes También pueden bailar Pueden bailar entre mujeres No hay ningún problema Así que gozamos Ahora nos vamos para Colombia Estamos de viaje En viaje Y nos vamos para Colombia Y gozamos con cumbia del macho Macho Gozamos con cumbia del macho Macho de América Cumbia cumbia del macho Cumbia cumbia de homenaje A Lisandro Mesa Y que suene el acordeón Le dice Y formamos pareja La brecha Y formamos pareja 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 wahrscheinlich A ver Formamos la parejita Formamos la parejita Que ven bien Que ven bien Que ven bien Que ven bien Que ven Que Formamos Y nos vamos A ser Y nos vamos Salud 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 Y que quede Que vive, que vive, que beba, que beba, que beba, que beba. Eso, dice, dice. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias, gracias, gracias. Y nos vamos con ingratas. Salud, saludo, para el salito, para el refrescante, Pizzo, Cachao, la cerveza que volvió en Perú. Tú me vas a ir con ella. Dice, aquí todo en el mundo. Tomando traguito. Gozando la fiesta. Y aquí solito. ¿Dama, dama, dice? Aquí todo en el mundo. Caramba. Tomando traguito. Salud, salud. Y aquí solito. Yo me quito porque me la quito. No es pena bailando con todos ustedes. Y que viva la fiesta, carajo, que aquí lo que suena, trae en tu cuerpo. Me vengo y se pegó. Solo, solo, solo. Y se pegó. Otro cariño estará conmigo en el carnaval. Bailando fiesta y con Fermi comiendo. Cori, cori, cori. Y la chala se arriba, la chala, la chalita se arriba, la chala, la chala, la chala, la chala. Dice, ay, chela pa' acá, chela pa' allá, como trompo sarandengue. Ay, chela pa' acá, chela pa' allá, como la que se mueve, no vuelve. Ay, chela pa' acá, chela pa' allá, como trompo sarandengue. Ay, chela pa' allá, ay, chela pa' allá, ay, chela pa' allá, Y suéltala ahí pa' que se defienda Y como lo voy a hacer con suelo Vamos con suelo, eh Vamos con suelo, con suelo, con suelo, con suelo Vamos con suelito, vamos perlín Dice, dice, dice Ay señores quiero contarle lo que me sucedió en el Perú La peruana la lanzamos grandes soleros Pa' a mí me dejen que tú, tú La peruana la lanzamos grandes soleros Pa' a mí me dejen que tú Y yo no ofrecí mi cariño Y yo mandré con lo más, eh Y me calló como un niño, empezó la promesa Si no volvió mal, wey Y me calló como un niño, pasó Y que se escuche la manito para arriba Y la palma, y la palma, y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Dice, dice Me fui pa' El Quito La propuesta Me fui pa' Lasca La propuesta Me fui a Trujillo La propuesta Y pa' Camayo La propuesta Ahí en Chiclayo La propuesta Mira eso ya no hay La propuesta Monse Pichibota La propuesta ¿Qué pasó? La propuesta En Hilo Itagra La propuesta En Cajamarca La propuesta Para Equipe Tumbersay Mira eso ya no hay La propuesta Monse Pichibota La propuesta Ahí en Pucalpa La propuesta Y aquí con Ferri La propuesta La propuesta La propuesta La buena música La buena música La buena familia Y queremos saber en esta noche Quienes mandan a los hombres o las mujeres Quienes mandan a esta noche los hombres o las mujeres ¿Dónde está la mujer de su interés? ¿Dónde está la mujer de su interés? La bollana de Filandito Y la bollana de Timanay Y la bollana de Timanay Para ti este San Juanito Que esa pelo vas a gozar Para ti este San Juanito En mi cuarto vas a gozar Que esa quisa baila conmigo en la riñón Para el carnaval Que esa quisa baila conmigo en la riñón Para el carnaval Que esa quisa 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 Que esa quisa 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 Que esa quisa 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 Que esa quisa 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 Que esa quisa baila conmigo en la riñón Para el carnaval Que esa quisa 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 Que esa 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 quisa 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 Que esa quisa quisa baila conmigo en la riñón Para el carnaval Que le seguimos disfrutando en esta noche En esta noche desprieta Que viva el cumpleañero Que viva y que vea Que viva el santo Claro, claro Aquí es su radio, la caribeña Porque eso ya se ha robado Venga, no, gracias Que bien, que barbaridad Salud, salud con el viento del santo Salud con ustedes también Salud, salud con el salito de refrescante Piense en Cachao, la cerveza que vendrá en Perú Y ya lo sabes que tomar bebidas arcoínicas en exceso Es dañino Yo quisiera ponerle un momento acá al sombrero Vamos a ponerle un sombrero Permítanos ponerle acá al sombrero un momentito Y justamente cuando iniciamos Fermín sacó las pistolas Fermín sacó las pistolas Estaban cargadas las pistolas Y viéndolo bien Fermín está chibolazo Buen porte Ya que está con el sombrero Le vamos a cantar entonces al aventurero Le vamos a cantar al aventurero Aquí a Doña del Santo El aventurero, un muchacho simpático, noble, de corazón sincero Y sobre todo el hombre más feliz El hombre más enamorado Y sobre todo el hombre más fiel de todo chimbote Fermín le cantamos al aventurero Y el corito que dice La, 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 la Pero dice 56, ya, niñito Fermín, pero índole, índole, ya, que barbaridad Yo, bueno, bueno, yo o tú, tú o yo, ya, y mi interés, picaro, Fermín, picaro Yo soy el aventurero, ay, si el mundo no importa nada, ay, cuando una mujer nos gusta, nos gusta pensar Bueno, ¿cómo le gustan las mujeres a Fermín? Ya sabemos que le gustan así a las mujeres, así, de cabellos negros, así a las mujeres de cabellos ondulados Pero a los mariachis, uy, dicen que a los mariachis le gustan así a las mujeres bellas, encantadoras Como todas las mujeres presentes aquí Me gustan Las antes y las chupaditas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y dudas y divorciaditas Me encantan las chatas de cara bonita, me gustan las sueras, que no son celosas Me encantan las chatas, poco rebelosas, que tengan mamases, muy buenas señoras Me gustan las gordas de caladoras, que tengan hermanos, que no sean celosos Que tengan sus novios cara de baboso, me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, me vacilador Y por eso seguí pasando la genial Hoy en los 56 añitos de Fermín Véngale, que vive el santo, que vive el santo Que vive, claro Somos, somos Fermín Los aventureros de noble corazón Los muchachos simpáticos aquí Aventureros hay Échale, ay, ay, ay Los aplausos para ustedes Los aplausos para ustedes, claro Bueno, la fiesta, la fiesta sigue y sigue La fiesta, salud, salud Fermín La fiesta sigue y sigue Esto recién comienza la noche de Virgen Les seguimos gozando Y ahora vamos a mechar un poquito de guarachitas Tenemos de todo en esta linda noche de cumpleaños Así que les vamos a hacer un poquito de guarachitas Algo así como quien dice Viejitos pero calientitos Vamos a recordar pues ayer los corraleros de Majahual Y a los sabrosos sabanales Véngale, que más o menos suena Y le dice así Véngale, me che, che, che Formamos las parejitas Te formamos parejitas Aquí formamos parejitas, parejitas, parejitas La formamos, la formamos parejitas Parejitas, parejitas La formamos, la formamos Güey, güey, güey Aquí en la hora de los chesitos Aquí en tu radio, en tu radio La calle, calle Y bueno Una pareja pa' Consuelo Pa' Consuelo ¿Quién espera con Consuelo? Cuando llegan las horas de la tarde Y que me encuentro tan solo Y muy lejos de aquí Me provoca, bomba, no vaya vale Y aquellos sabanales Donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes Y los estoy pintando Exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio Que es donde mi reposa Cuando careta el sol Corazón, vivo aquí Vivo aquí Más cerca de mí Más cerca de mí Esa, esa, esa Ven a acompañarme, ven a consolarme Ven, ven a besarme como aquella tarde Ven a acompañarme, ven a consolarme Ven, ven a besarme como aquella tarde Que tú bailar Como el siguiente que apareció Bésame como tú sabes pensar Como el siguiente que apareció Bésame como tú sabes pensar Déjame recordarme ahí los sabrosos sabanales Y recordarme a la cubia colombiana Viejitos pero calientes Viejitos pero calientitos Calientitos pero viejitos Viejitos pero calientitos Aquí en la hora de luchecito Y gozando los 56 de Fermín Está chibolazo Fermín Ah, chibolazo Fermín Y venga, venga, tres Tres Conchame a la familia Conchame a la familia La gentita, la manita para arriba La gentita, la manita para arriba Y hacemos fuerte, fuerte Tres, una por femenina Y aquí Y aquí Y aquí La gente dice esto La gentita, la manita para arriba La gentita, la manita para arriba Chiquito, la gentita, la manita para arriba La manita, la manita para arriba La manita para arriba Y seguimos gozando Y ahora con un poquito de los ribereños Un poquito de los ribereños Para que lo goce, lo baile, lo goce, esté y lo disfrute Dice, dice, dice Me oyes, me escuchas, me sientes, me escuchas Vamos por mí Una noche me ananiaban en la casa de Don Fermín Una concha me ananiaban en la casa de Don Fermín Don Fermín es un hombre, un hombre de buena fe, Don Fermín Y ahí se leyeron hombre, un hombre de buena fe Y ahí goza, 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 Fermín En la casa de Don José Ay, en la casa de Don Fermín para gozar contigo Y ahí no me pregunte, que Fermín yo no sé En la casa de Don Fermín Y en la casa, y en el barrio 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 Y en el barrio, y en la casa, y en la casa Y en yo, y en yo, y en yo ¡Fuega los bolsicholes! ¿Y qué pasó por el fondo? ¿Por qué no baila la familia? ¿Qué pasó la gentita? ¿Qué nos dijeron que aquí la gente es bailadora? Nos dijeron aquí que a la calle le gusta gozar Hay que a la que te le gusta Guarachar Hay que a la que te le gusta Bailar, 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 bailar La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia se formó el rumbo, pero hoy en tablera se formó el rumbo. Lijito llama el rumbo, se formó el rumbo. Lijito llama el rumbo, se formó el rumbo. Ya que la fiesta muy pronto ha de empezar, ya las parejas se deben de formar. Lijito la guitarra pronto terminará. Lijito las maracas pronto sonarán. Riquitín, riquitín. Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona. Baila, baila, baila roncona, ronco, ronco, roncona. Baila, baila, baila roncona. Ronco, ronco, ronco ¡Ay, qué bien, santo! ¡Qué bien! ¿Pueden tomar asiento? Permítame, Fermín, permítame, Fermín Muy bien Bueno, Consuelito y Fermín juntos Lo necesitamos en ese momento A ver qué vamos a decir Aquí los muchachos Muchachos, tienen que sacar a bailar Aquí las mujeres Mujeres pueden bailar entre ustedes, ¿ah? Aquí las mujeres pueden bailar entre ustedes Se nos fueron, Fermín, se nos fueron Pero vamos a aprovechar Así como quien dice Pa' que le tome un airecito Pa' que le tomen un descanso Aquí Consuelo y Fermín Vamos a cantar esta lindísima canción De señor Javier Solís Ahora vamos a ir haciendo esta linda rancherita Le vamos a cantar el amor Le vamos a cantar esta linda parejita Aquí Consuelo y Fermín Amor por siempre y para siempre Dice algo así muy bonito Esta canción que dice Que gritemos nuestro amor Que se entere todo el mundo Que se mueren de envidia Grita fuerte lo mucho Que me amas Que se enteren Que no hablo mentiras Esta canción de Javier Solís Que más o menos suena Y dice así Venga los muchachos Consuelo y Fermín Fermín y Consuelo Amor por siempre y para siempre Claro Dice, dice Que se mueran de envidia Toditos La crítica y la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie Y así por así Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado Los que nunca han amado De veras Que su amor Que es la gloria del cielo No lo vive nadie Y así por así Y así por así Dilo tú Grita fuerte lo mucho Que me amas Que se enteren Que no hablo mentiras Dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo Al sentir que este amor Es tan tuyo Que se mueran de envidia y de celos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo vive nadie Y así por así ¡Claro que sí! Bueno, Fermín, tú dirá ¿Le seguimos bailando? ¿O nos vamos? ¿Seguimos con la fiesta? ¿Nos vamos? ¿Pero van a bailar? ¿O no van a bailar? ¿Qué pasó con los muchachos? Muchachos, ustedes tienen que hacer Bailar a la gente Ustedes tienen que hacer Bailar a la familia Bueno Hacemos la preguntita Hacemos un poco Tal vez Tal vez hacemos un guayno Tal vez Aquí le gusta un guayno Tal vez le gusta zapatear O tal vez O tal vez Le gustan esas canciones que dicen Escríbeme Escríbeme una carta Diciéndome Muero por ti Tal vez Echemos esa O tal vez Te juro que te amo Afuera está lloviendo Pero Acá hay puro chibolo Acá hay puro chibolo Acá hay puro chibolada Entonces gozamos Lo tenemos ahí Escríbeme Te juro que te amo DJI Así como lo hemos hecho hace rato Así que Vamos a gozar ¿Ok? Como una cumbia Invitamos a los caballeros Que salgan a bailar Que hay mujeres Y mujeres entre ustedes Pueden bailar solos Pueden bailar solos ¿Ok? Esto que más o menos suena Y les dice Así Venga No, 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 no Aquí en tu radio Aquí en tu radio La caribeña Si suena Si suena Y suena bien Y suena bien Y por todo el Perú Y por todo el Perú Estamos con los claveres Los claveres de la Cucía Te juro que te amo Y tú un desconocido Pronto tomarás Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Más por qué llorar Si es por tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y órale, venga Le canto un buen corito Dice, dice Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Dice, dice Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Venga Y los gallitos levantan La manito Los bonitos Pasan el río Me quedas tú No los cambiaré jamás Que la gente Eso Que ya va el arco rojo Se da armonía a diez Y con esa canción ¿Qué dice? Escríbeme Escríbeme una carta Más porЭm Más por there Escríbeme una carta Le dices Cuando tú me mueras porque mueres por mí, que yo me muero por ti, le dice La chelita para arriba, la chelita, arriba, la chelita, arriba, la chelita, arriba Dice, dice Escríbeme una carta de amor, por favor, corazón, no te alejes de mí Los días se me van, se me van, si a mi lado no estás, yo quisiera vivir Quisiera, yo quisiera saber qué pudiera pasar si no vuelves jamás Tú eres el amor de mi vida y me gusta tu manera de ser Te juro que en el alma quisiera volverte a ver Dice, dice Escríbeme Escríbeme una carta diciendo que puedo por ti Escríbeme una carta de amor que me ayuda a seguir Que me ayuda a vivir Si tú no estás aquí Escríbeme Escríbeme una carta diciendo que puedo por ti Escríbeme una carta de amor que me ayuda a vivir Que me ayuda a seguir Si tú no estás aquí Escríbeme una carta de amor que me ayuda a vivir Escríbeme una carta de consuelo, consuelo para mí, que me ayuda a vivir con suelo Y que viva los 56 añitos de perre mí Nos llaman para la primerísima armonía, dice Escríbeme una carta de lucro, consuelo para mí, que me ayuda a vivir con suelo Dice, dice curao Escríbeme Escríbeme una carta diciéndome moro por ti Escríbeme una carta de amor que me ayuda a seguir Que me ayuda a vivir Si tú no estás aquí Escríbeme Escríbeme una carta diciéndome moro por ti Escríbeme una carta de amor que me ayuda a seguir Que me ayuda a vivir Si tú no estás aquí Eso Y la chanita, arriba, la chanita, arriba, la chanita, arriba Venga, leíte bien, santo Que viva Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva Venga, venga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tienen que estar concentradas, tranquilos No le empujen, por favor, no le empujen Tranquila, tranquilo Vamos, el sombrito está por ahí El sombrito está por ahí El sombrito está por ahí Ok Ay, Fermín Bueno, muchachos De más desagradecer Aquí a la persona por la invitación Y ahora solamente, Fermín, para terminar Nos faltan las fotitos Nos faltan las fotitos Pero con el sombrero Así que le ponemos el sombrito acá a Fermín Tienen que ser las fotitos con el sombrero Y con el mariachi Venga, a ver, le echamos las fotitos Salimos, salimos, Fermín Pero bueno, la esposa y los hijos La esposa y los hijos Para irnos a las fotitos aquí con el mariachi ¿Qué pasó, Trey? ¿Qué pasó? Venga, a ver Venga ¿Se apagó? Avanza, pichos cabrón Venga acá los hijos Venga acá los bebés Los bebecitos Los bebecitos Échale aquí la fotito aquí Los bebés, a ver Ya estamos con los hijos Venga, ¿dónde miramos? Cámara 1, cámara 2, cámara 3 ¿Dónde miramos? Acá, acá Una aquí, una aquí, una aquí ¿Dónde miramos? Cámara 1 Aquí, cámara 1 Ahí está Venga, letré A ver, nietos ¿Hay nietos? Una nietecita nomás, será O ahí vais Los nietos, los nietos ¿Qué pasó, Trey? ¿Qué pasó, Trey? Venga, los nietos A ver, véngale, los nietos A ver ¿Qué pasa, los nietos? Venga, los nietecitos Pachando las fotitos nomás Ya le terminamos aquí Ya le terminamos Échale, los nietos Los nietos y nietas Ya, entonces, hermanos Habrá hermanos aquí Hermanos, ya Todos los hermanos Todos los hermanos Todos los hermanos Todos los hermanos aquí Sí, llegaron Llegaron, no A ver, los hermanos Los hermanos Ya, nietos Ya Empezaron aquí con los nietecitos Ok Uy, el perrito también Quizás el perro Quizás el perro Cárgamelo Cárgamelo, cargamelo El perrito Ahí está Le echamos, le echamos Venga A ver A ver Seguimos con los nietos A ver Hermanos, será A ver ¿Quién le pasa? Hermanos A ver Todos los hermanos A ver Venga A ver ¿Quién le pasa? ¿Quién le pasa? Sobrinos Sobrinas ¿Qué serán aquí? Ah, mira Los hermanos Los hermanos A ver Los hermanos Todos los hermanos Todos los hermanos Hermanos Una nomás Ya Eso Acá con la hermanita Ya, sobrinos Sobrinas ¿Cómo es? A ver Sobrinos Sobrinas Sobrinas Sobrinos Todos los sobrinos Sobrinas Sobrinos 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 Sobrinas A ver ¿Quién más? Sobrinos Sobrinas Ya A ver Tiramos Todos A ver Centramos Centramos Todos Centramos Venga A ver Ahora Qué mala fotito Una más Una más Sobrinos Una más Una más Que la fotito con la gente, esa gentita van a ser muchachos aquí la fotito con Fermín a ver, ¿quién más falta? ahí va a ser el Carlos, dice vamos chino, a ver vamos, a ver, listo a ver, échale, ay, ay puro macho, machos a ver, ¿alguien más la fotito? ¿alguien más la fotito? ¿quedaron? ¿quedaron la fotito? ¿faltaba ahí? ¿alguien? ¿faltó? a ver, échale, échale, échale conmigo, dale venga, quedaron las fotitos quedaron las fotitos quedaron las fotitos, faltaba ahí, a ver aquí con el muchacho, a ver échale, échale la fotito, ven a la fotito esos no son aquí los dos solitos allá, aquí el muchacho, acá el muchacho venga lo muchacho una más, una más ¡Ay, lalala, ay, lalala, ay, lalala, lalala! ¡Ay, lalala, ay, lalala, lalala! ¡Buenos abrazos, pasapar de mí, b Blue a los abrazos, muchachos, scratchos!! ¡Y hacemos dos años fuerte, escoche, que se escuchrian! Tres flights, tres horas por el cumpleaños. Tres fotos vuelven iji, iji, iji! y que viva el santo aventureros muchísimas gracias señores conmigo será hasta la próxima oportunidad Cristian Moreno, María Echel Moreno buenas noches ya y nos vemos, pasenla genial y coman muchas tortas, un enorme gusto Fermín pasenla genial, pasenla genial, hasta luego buenas noches, permiso gracias